Hoy, desde Lolo Parque, queremos hacer un viaje con vosotros y dar un salto hacia Sudamérica para hablaros del hormiguero gigante. Seguro que a todos os ha llamado muchísimo la atención la anatomía de este animal que es bastante extraña y es que esta especie está totalmente adaptada a la depredación de hormigas. Es por eso que tiene un hocico muy largo y estrecho que le permite meterse por todos los escondrijos de los hormigueros y unas poderosas garras que utilizan para destruir esos termiteros. No solo le sirven esas garras para acceder a la comida, sino que también le sirven como una poderosísima defensa frente a depredadores. En ese hocico que comentábamos, estrecho y alargado, hay una ausencia total de dientes y es que los hormigueros no presentan netición, pero sí presentan una enorme lengua de hasta 60 centímetros, la cual introducen en los termiteros y con esa viscosidad que les caracteriza se van pegando todos los insectos, insectos que aplastará con su paladar y después acabará de digerir en su estómago. Otro aspecto bastante a destacar es esa cola plumosa que presentan, es una cola que utilizan ellos para el camuflaje y para cubrirse como si fuese una manta en los días más fríos. Entonces es habitual ver a los hormigueros cuando están escondidos en el medio natural, hechos un ovillo y tapándose cola a cola para pasar totalmente desapercibidos y que los depredadores no los detecten. En Loro Parque garantizamos una nutrición completa y saludable a estos animales, los cuales se alimentan con una dieta 100% insectívora diseñada especialmente para esta especie. Nosotros metemos el alimento en unos tubos para que puedan alimentarse de forma natural, metiendo el hocico y buscando ese alimento que tanto les gusta.